Bueno, y es la hora, Luis Solano mi alcalde, mi concejal de manillo, mi amigo Las cosas que a mi me pasan, creo que no le pasa a mas nadie Yo me conseguí una hembra elegante y muy atractiva La cosa se puso chévere cuando me llevo a su familia Y la formaba una hermana y una mamá muy querida y toda Y así comenzó la historia, un día que yo fui a buscarla y estaba sola la mamá Y cuando toqué la puerta, cogí y me agarró enseguida Y me levantó a caricias y quedé tan transformado que me hice nada Pensé que solo era un día para olvidar Y cuando llegué a mi casa y miré pa' atrás Solita estaba la hermana esperando amor Y como yo soy buen hombre, le hice el favor Lo único es que ella me termine de enredar Y quiero buscarle pronto una solución Porque a ninguna de ellas quiero dejar Y si me quedo con la mamá, miren que sabrosa está Y si me quedo con la hermana, miren lo chula que está Y si me quedo con mi novia, miren lo linda que está Y pa' que se sabe la baila, me quedo con las tres y mananá Si usted lo dice es por algo, dicha no contarlo Luis Temiro Seyed y en la ingeniería Carlos Alfonso Almaso Y ahora es cuantos muchachos Cheche y Eva y Manuel García Mis empaditos que quiero mucho Y para nuestro profesor, Álvaro Álvarez Y emplear y yo comer Yo envío dame fortaleza para tener sabiduría Y así escoger esa hembra que me acompañe en la vida Ay no tengo por qué ocultarlo, que las tres están re buenas O sea que me vuelve loco y que me atormentan mis días Si pienso en el desayuno, el sabor y la experiencia Le da puntos a la suegra Si me trapo todo el almuerzo, la juventud y la belleza Me quedaría con la hermana Y si me llega la noche para cenar A la luz de las estrellas puedo decir Que me quedo con la novia que tengo yo Porque la miro y me pongo sentimental Que baila tiene la vida para enredar Aunque me sienta contento con tanto amor Y quiero buscarle pronto una solución Porque a ninguna de ellas quiero dejar Y si me quedo con la mamá Miren que sabroso está Y si me quedo con la hermana Miren, miren, lo buena que está Y si me quedo con mi novia Miren, lo linda que está Y pa' que se sabe la baila Me quedo con las tres y más Virgenes, Mendoza y Fabián Rodríguez Dios está con vosotros Óyelo, Leo Gámez Hernán Puche Y William de la Rosa ¡Suélenlo! ¡Suélenlo!